Netflix pone fin a las cuentas compartidas gratuitas para usuarios que no viven en la misma casa. El gigante del streaming calcula que la medida afecta a 100 millones de hogares que a partir de ahora tendrán que pagar un coste adicional. La decisión ha generado el enfado de muchos usuarios que están anunciando que se van a dar de baja tras esta decisión de Netflix, que ha entrado en vigor no solamente en España, también en otros países como Portugal, Nueva Zelanda y Canadá. Vamos a analizarlo con Manuel Moreno, director de 13 Bits. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Luis. ¿Por qué Netflix toma esta decisión? Pues es una decisión que viene avalada por un descenso en el número de suscriptores en los últimos años que está registrando la compañía y hay que tener en cuenta que es una decisión que no sería novedosa porque cuando nosotros firmamos el acuerdo para suscribirnos a Netflix ya estamos dando conformidad a que solamente se pueda utilizar una cuenta en cada domicilio. Lo que ocurre es que hasta ahora la compañía no se había puesto seria o no se había visto en una situación económica en la que tuviera que pedir esto a los usuarios. Decía yo que estamos leyendo en redes sociales muchos usuarios enfadados con esta decisión de Netflix y que se están dando de baja. ¿Habrá ya calculado Netflix que puede perder más suscriptores después de este anuncio? Sí, y de hecho es una posibilidad real, como estamos viendo en redes sociales, donde es incluso trending topic el darse de baja en Netflix. En mercados como por ejemplo el español es además un país en el que ya Netflix ha perdido el liderazgo entre las plataformas de streaming audiovisual, con lo cual le va a resultar más difícil dar caza a sus competidores que muchos de ellos van a recibir a esos usuarios que se han enfadado con la compañía Netflix. También es posible que otras empresas de streaming audiovisual tomen medidas similares. ¿Están en crisis también las plataformas de streaming? Porque durante la pandemia muchos nos tuvimos que quedar en casa y hubo como un auge de descarga de este tipo de plataformas y de consumo de este tipo de plataformas, pero al volver a la normalidad ese consumo ha bajado. ¿Están en crisis, Manuel? Sí, es tal cual lo explicas. Es verdad que durante la pandemia cambiaron nuestros hábitos de consumo y uso de Internet. En lo que son plataformas de streaming llegaron a experimentar un 25% de aumento. Incluso en algunos casos durante los meses de confinamiento tuvieron que ralentizar y bajar la calidad de los servicios porque no daban abasto para servir todas las películas y series que los usuarios consumíamos, pero es cierto que una vez que se relaja la situación sanitaria y ya no nos encontramos en una situación de pandemia como anteriormente, pues ha descendido considerablemente el número de personas que consumen esos contenidos y el número de personas que pagaban por las suscripciones. Llegamos semanas hablando de empresas tecnológicas que anuncian despidos masivos. Las últimas Disney y Zoom, para quien no lo sepa, es esa plataforma de videollamada que tanto se usó también durante la pandemia. En el caso de Disney se producen estos despidos con pérdidas millonarias de su plataforma precisamente de streaming Disney+, aunque en el conjunto, porque Disney es una empresa enorme, han tenido beneficios. Pero bueno, todas anuncian despidos de personal. Sí, nos estamos encontrando en una situación en la que precisamente ese cambio de uso de Internet pues está provocando que muchas grandes compañías online estén anunciando despidos, como es el caso de Disney o de Zoom ahora mismo, una aplicación de videollamadas que antes de la pandemia nadie utilizaba y prácticamente eran muy pocas personas las que la conocían únicamente a nivel corporativo y que registró un crecimiento enorme durante esos meses. De hecho, la propia compañía ha reconocido que no midieron adecuadamente esas perspectivas de futuro, llegaron incluso a desarrollar, estaban incluso desarrollando cosas tan complicadas como por ejemplo el poder transmitir olores a través de las videollamadas. Han estado invirtiendo en una serie de desarrollos que ahora mismo les lleva a anunciar unos despidos que en el caso de Zoom, por ejemplo, son un 15% de la plantilla, son más de 1.300 personas a nivel mundial. Pues Manuel Moreno, director de TCBIS, gracias por acompañarnos un día más y analizar esta decisión de Netflix, de acabar con las cuentas compartidas y también ver cómo evolucionan las tecnológicas. Gracias y buenos días. Un placer.